Las ratas. Si viven en la ciudad, tendrán ratas. Es todo lo que puedo decir. Carl, trampas. Mañana. Cuatro horas después de admitirla, tiene dificultad respiratoria severa con amenaza de falla renal. Está muy grave. De no venir, estaría muerta. ¿Cuánto falta para que cierren? Dos horas. ¿En serio? Que tengan buenas noches. Hasta luego. Susan, él es Ty, mi nota nuevo aprendiz. Ty, Susan. ¿A quién llamas aprendiz? Soy el que hace el trabajo sucio. Gusto en conocerla. El gusto es mío. ¿Ahora? Gracias por traerme, tía Naila. De nada. ¿Y ahora, vamos a practicar o solo veremos chicos? No, tengo que practicar mi brazado. Después veremos a los chicos. De acuerdo, entonces hagámoslo. Harry, quieren que vacíes la piscina. Eso tardará dos días. Lo sé. Solo hazlo, ¿sí? Dice que la rata nadaba hacia su boca. Fue asqueroso. No puede decir que lo que está sucediendo. Haré una pequeña declaración. Por desgracia, llegaré tarde a una junta, así que sus preguntas tendrán que esperar. ¿Qué hacen los medios aquí? Después de conducir una gran... Es por lo de las ratas en la piscina. ...de mi chauna noche, me alegra reportar que no hubo evidencia de lo que se pensó era una infestación. ¿De acuerdo? 99 a central, 99 a central. Bueno, no en el mundo natural. Obtenemos especímenes muy extraños aquí. Ah, ya sabes, ratas de laboratorio. Con algunas de las cosas que les ponen los diferentes laboratorios, no te sorprenderá que a veces sufran mutaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué rayos es eso? Al parecer creo que toqué una línea principal. Demonios, se están enloqueciendo. Oye, ¿qué sucede? Parece que fallaron los rieles, así que iré a revisar. Solo tardaré unos minutos. Por favor, permanezcan sentados y... Parece que nos quedamos atrapados. Oiga, tranquilícese, señor. Está poniendo nerviosos a todos. ¿Se supone que debo seguir sus órdenes? De acuerdo. Quédate aquí. Asegúrate de que esto salga bien. Claro. Bien. ¿Estás listo? Estoy listo. ¿Y tú? Lista, vamos. Nos vamos.